Hombre, un placer estar con Jorge Celedón, con Sergio Luis, esta dupla da miedo. Ustedes son como Romario y Ronaldo, ¿no? ¿O no? ¿Cómo podrían definir ustedes esa dupla? Bueno, somos artistas de vallenato y queremos pegarle duro el balón, pues, para ponértela fácil. No, pero yo lo digo, bueno, yo no sé ustedes cómo se la lleven con los demás, pero uno siempre, en el tema de vallenato, siempre es buscar como el mejor acordeonero, el mejor cantante, y se ve con los demás, ¿no? Y ustedes han hecho una gran dupla. Claro, vamos bien, felices por el respaldo que hemos tenido, ya traemos Goza, que es nuestra más reciente canción, y esperamos, pues, que sea del agrado de todos los amantes de la música vallenata. ¿Me dicen que Goza es composición, de Sergio? Sí, de directoría, bueno, muy contento por la aceptación que ha tenido en pocas horas, apenas estamos haciendo el lanzamiento de la canción, y la verdad es que contento, porque es una canción que llega en un momento preciso, un momento donde todos necesitamos gozarnos la vida, un mensaje positivo para que valoremos la vida, que es una sola. Ven, Sergio, yo de verdad no tenía ni idea que usted le dejaba la composición. ¿Cómo hace? ¿Cómo se inspira? ¿Cómo escribe usted la canción? Es un don de Dios, es un don que Dios me regaló al igual que tocar el acordeón, y otros instrumentos también, y bueno, son inspiraciones que él me manda. Le he compuesto canciones al amor, al despecho, a la vida, en este caso, con Goza, y muchas canciones que gracias a Dios han sido éxito a nivel nacional e internacional, y contento porque esta carrera la he llevado de la mano de Dios, y ahí van creciendo las bendiciones, y ahorita mucho más con Jorge, que es una persona que admiro mucho, que aprecio mucho, y que hace mucho tiempo quería estar con él, y se vienen más canciones de mi autoría en el nuevo trabajo discográfico, porque ya estamos trabajando en él. Jorge, ¿puede ser uno de los artistas del vallenato que digamos que más como, no sé si esa sea la palabra, respetado el género, o sea que lo mantiene prístino, clarito, que sea el vallenato desde hace mucho tiempo? Y creemos en los cuatro aires, ¿no? La fluya, el son, el merengue, el paseo. En esta ocasión estamos preparando un trabajo discográfico donde van a venir los cuatro aires nuevamente, y bueno, mira, para la muestra un botón, Gozas en Aires de Merengue, que creemos, y le damos, le apostamos a eso. O sea, ¿cómo podríamos definir ese vallenato puro, puede ser? Sí, porque es que usted sabe que le meten vainas y que el fin... Va llenando bien vestido. Bueno, y este par de personajes con ese Goza, bueno, se van a gozar a todas las mujeres. ¿De qué trata? ¿Es algo que tenga que ver con rumba, con fiesta? Es una canción alegre con un mensaje positivo, un mensaje de alegría que invita a disfrutar la vida. Ok, listo. Y de amor también, porque en la letra dice, si busca a esa persona, a quien tú crees que te puede dar ese amor, ese amor verdadero. Invita a perdonar para mí. Hay un conjunto de cosas que se reúnen en Goza. Bueno, pues hágale... Lo hice ponerse la acordeona. Goza, goza, gozate la vida, ven y pégate a mi ritmo, que la vida es una sola y hay que disfrutarla y goza, goza. Bueno, regálame las redes sociales de los dos. Todo con Jorjito Celedón, conmigo. Arroba Jorjito Celedón y arroba Sergio Luis R09. Yo sé que es la más bacana y eso te lo dice el Jorjito. Solo sé que es tropicana, compadrita, es la mejor. Jajajaja, gracias. Se le tiene.